Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de este su canal Emprende Alho. Cuando nosotros hablamos de sierras circulares, la sierra circular es el equipo más utilizado para cortar madera, porque ya con ella podemos hacer cortes rectos, por eso cuando hablamos de sierras circulares las podemos encontrar sencillas como esta que tengo acá, que es una sencilla batería, o sierras circulares más complejas como es la sierra circular de inmersión, que viene con su propia guía. Por eso al momento de nosotros hacer nuestros cortes, el primer aspecto que debemos tener en cuenta es que para hacer un corte con una sierra circular vamos a necesitar de una mesa de trabajo, es decir una mesa firme para que en ella nosotros podamos fijar nuestros tableros, todos los tableros que vayamos a cortar, nosotros los podamos fijar en esa mesa con prensas, ya sean prensas fijas o prensas rápidas, pero las fijamos allí y está encima de nuestra mesa de trabajo que nosotros empezamos a hacer nuestros cortes utilizando una guía, claro está. Pero siempre que nosotros estamos haciendo esos cortes sucede que nuestra sierra termina dañando la superficie de nuestra mesa, la superficie de esta de arriba de nuestra mesa y termina haciéndole pues incisiones en la medida que va haciendo el corte porque lo estamos utilizando de soporte. Entonces hoy les traigo algo que yo he venido trabajando para evitar que al momento de cortar nuestros tableros nosotros dañemos nuestra mesa de trabajo y es haciendo una base fija, una base que podemos tener allí tipo escalera, la cual vamos a hacer y colocar encima del contorno de nuestra mesa y encima de esa base nosotros podemos hacer todos los cortes de todos los tableros de madera que nosotros tengamos y nunca iremos a dañar nuestra superficie de nuestra mesa de trabajo. Entonces los invito a que veamos este vídeo. Cuando nosotros vamos a cortar un tablero, ya sea de la mina, de MDF, de triples o aglomerada, nosotros siempre lo que recomiendan es que para no dañar nuestra mesa de trabajo, en este caso es esta que usted ve acá. Utilicemos un mártir. Un mártir es un pedazo de madera sobrante o un pedazo de madera que tenemos allí, la cual podemos encima de él hacer nuestros cortes. Entonces en este caso esta yo lo utilizaba como mártir. Este ve esta tabla. Aquí ven, cuando estoy yo aquí, coloco encima de esta, se coloca encima la madera que se va a cortar y luego se coloca aquí la guía. Entonces ¿qué sucede? Cuando usted trabaja, tiene que colocarle unos, nada más unos milímetros que sobresalgan los dientes del disco para hacer el corte. Pero si nosotros vemos, él tiene que cortar nuestra lámina, la cual estamos cortando, pero además de eso está cortando por debajo el mártir. Y esto le está ofreciendo también resistencia a la máquina, o sea que hace que la máquina trabaje más forzada y por eso se disminuye el rendimiento del trabajo. ¿Qué es entonces lo que yo recomiendo? Lo que yo recomiendo es hacer una base, en vez de un mártir, es tener una base, pero una base tipo escalera que rodea, que rodee todo el perímetro de nuestra mesa de trabajo. Esa base quedaría de la siguiente manera. Entonces rodea el perímetro de nuestra mesa y aquí tendríamos varios listones verticales, ¿cierto? hasta llegar al final de nuestra mesa, rodeando todo el perímetro. Entonces acá encima de esto colocaríamos ya nuestras láminas que vamos a cortar y así tenemos un espacio, dependiendo del diámetro o la altura que tenga el listón, en este caso este de 2 centímetros, tenemos 2 centímetros para bajar nuestro disco. Pero como lo recomendado es que nuestro disco supere 5 milímetros del grosor de la lámina que estamos cortando, los dientes sobresalgan, entonces tenemos 2 centímetros. Tenemos bastante allí para darle a nuestro disco sin tocar ni dañar nuestra mesa de trabajo. Así también nada le va a ofrecer resistencia, como en este caso el mártir sí hace una resistencia lo que hace es que trabaje con mayor fuerza el equipo disminuyendo las horas de trabajo porque entre más gasto, más potencia ejerce el equipo, más se gasta la batería o se consume más energía. Y eso es lo que hoy vamos a construir y vamos a mostrarle cómo cortamos ya con nuestro marco. Empecemos entonces. Bueno, nosotros vamos a utilizar estos listones que son de 4 x 2 y entonces esta mesa tiene 52 centímetros de ancho por 121 centímetros de largo o bueno, o de base y de alto, como lo queríamos mirar allí. ¿Qué significa esto? Que vamos a colocar nuestros perímetros alrededor de la base y aquí vamos a colocar nuestros listones. Este es el marco y encima vamos a ir colocando, o lo podemos hacer así, vamos a ir colocando encima estos listones verticales. A una distancia, vamos a ver si las ponemos a una distancia de 25 centímetros puede ser. De 25 centímetros hasta llegar al final de nuestra mesa. ¿Qué es lo que va a hacer entonces? Mire que ya este marco, siempre que vayamos a hacer un corte, lo colocamos encima de nuestra mesa y nos sirve de base. Y así optimizamos ya nuestros cortes, porque vamos a mirar que podemos fijar nuestro marco si lo hacemos bien hecho, lo fijamos a la mesa y lo podemos también fijar por alguna esquina o una prensa y luego ya lo demás lo fijamos al marco con las diferentes prensas que tenemos para hacer los cortes. Bueno, muy bien, antes de cortar quiero explicarles lo siguiente. En esta sierra, cuando uno coloca los discos, ellas vienen con un sentido. ¿Qué ven? Esta flecha indica el sentido de giro. Este sentido de giro debe coincidir con este que trae la sierra acá. Para que usted sepa que el disco está bien puesto, estas deben coincidir. Entonces vemos que el sentido de giro va hacia este lado y este sentido también va hacia este lado. Ahí sabemos que el disco está bien puesto. O también que los dientes siempre van hacia arriba, es decir, hacia la base de la sierra, porque ellos presionan la madera que cortamos con la base de la sierra. Entonces, esta es la forma correcta de poner nuestro disco. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya sabes que el disco no va a tocar nunca a tu mesa de trabajo ni la va a dañar. Ya lo vamos a mirar, se lo voy a mostrar ya en la práctica. Bueno amigo, entonces aquí ya tenemos nuestra base. Esta es la base principal de nuestra mesa, la cual no queremos que se dañe. Y esta es la base que hicimos para colocar encima de ella las láminas y hacer nuestro corte respectivo. Aquí esta es la altura que va a tener, la altura que vemos aquí que es de 2 centímetros, es la que tenemos para que pase nuestro disco sin tocar la base de nuestra mesa y la daña. Es decir, quedaría de esta siguiente manera. Yo voy a cortar esta lámina, tomo la medida que voy a cortar, coloco la guía para la sierra y simplemente corto. Vamos a mirarla. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, aquí concluye nuestro video de cómo se construye una base para cortar y colocar nuestros tableros para cortarlos con nuestra sierra circular. Utilizando simplemente esta base, evitamos que se dañe la superficie de nuestra mesa de trabajo. Es algo práctico, es algo sencillo, simplemente hacemos nuestra base cubriendo todo el perímetro de la mesa y cuando ya terminemos de usarla, simplemente la quitamos de nuestra mesa de trabajo. Y queda pues nuestra mesa de trabajo para que sigamos haciendo otro tipo de actividades. Bueno, si te gustó este video, te invito a que le des like, pero además de eso para que lo compartas, compártelo. Te invito a que lo compartas a tus amigos y así nos ayudas a seguir creando estos contenidos que son de gran ayuda para aquellos que se inician en este trabajo de la madera o de la carpintería o del bricolaje. Entonces ya sabes, suscríbete, activando la campanita y además de eso compartiéndole a todos tus amigos. Este es Emprende At Home, porque desde tu casa puedes lograr grandes cosas. Chau, chau.